Y no se muevan porque ya viene la mejor y más actualizada información deportiva del departamento con Héctor el Papi Ángel. La firma Rocos visita y hace demostración en Quibdó de cómo recuperar las planchas deportivas sin necesidad de demoler las canchas. En la cancha polideportiva del Parque Manuel Mosquera Garcés se hizo la demostración para comprobar la durabilidad de este novedoso producto que rebajará los costos de la construcción de los escenarios deportivos. Así pues se presenta la gran oportunidad para hacer el mantenimiento de las innumerables placas deportivas existentes en la capital del departamento del Chocó. El señor Albeiro Hurtado explicó a CNC las propiedades que representa este novedoso producto. Sí, Albeiro, ¿de qué se trata este trabajo que están haciendo aquí ustedes? Este trabajo se trata de recuperar la capa superficial del concreto que se desgasta por abrasión y darle vida, alargarle la vida a los pavimentos otra vez. Pero más que todo para las canchas deportivas, ¿no? Sí, sirve para canchas deportivas, para tanques de agua potable, tanques de agua residual, plantas. ¿Con qué se elabora este producto? ¿Cómo hacen? Esto es un sistema modificado con cargas de silicios. Es un sistema que te permite en 5 milímetros obtener resistencias de 4 mil libras. Y podemos recuperar hasta 4 centímetros con el sistema. ¿Usted es ya un trabajo prácticamente o un material que están innovando ustedes? Esto tiene una modificación. Esto es una modificación. Se lleva más o menos 11 años de investigación de silicios. ¿La salida tiene las piernas al medio? Sí. Y la idea de nosotros es venderlo en todo el país. Y si no se puede vender en Colombia, pues buscar Ecuador o Bolivia, que nos han solicitado muestras ya en Bolivia para recuperar escenarios. Nos ha dicho que ya han trabajado en muchos escenarios deportivos aquí en Colombia. Sí. Más o menos recuerdenos dónde. Los quebradas se hicieron 7 canchas hace 3 meses. La Virginia Rizaralda se hicieron 5 canchas con el mismo sistema. Se han recuperado canchas en Balboa, en Tuluá, en Pereira. Este material no es como el cemento. ¿O es hecho de silicios? Todos los morteros son montados en Portland, tipo cementosos. La diferencia entre un modificado y un concreto es que esto le permite no tener puentes de adherencia. Este tiene el puente de adherencia. Es un mortero de reparación estructural que le permite recuperar secciones de concreto desgastadas o en los sismos cuando colapsan las estructuras, se pueden recuperar pequeñas secciones de concreto. Dice usted, a pesar de ser tan delgadita la capa que remodela la parte del escenario deportivo, ¿aguanta lo suficiente? Aguanta la resistencia para un balón de baloncesto, de micro o en los espacios reducidos donde hay tanta abrasión y tanta flexión del teni o del guayo, del teni, perdón, permite ese impacto. O sea, la onda que transmite un balón de baloncesto, él la asume, porque es un modificado que no está hecho solamente de silicios, también está hecho de polímeros que permiten ese impacto. ¿Ya tienen algún contacto acá en el departamento del Chocó, teniendo en cuenta que acá llueve tanto y las canchas tienden siempre a desmejorarse? La idea de nosotros es hacer una muestra y que ellos la evalúen en el tiempo y que miren que el sistema funciona acá perfectamente, está hecho para un sistema como este. ¿Sale muy costoso? No, es mucho más barato que demoler y hacer concretos nuevos, es mucho más barato. Por fin, la Liga de Atletismo del Chocó tuvo representación en un torneo nacional. Los atletas chocuanos participaron en el Campeonato Nacional de Atletismo categoría mayores en la ciudad de Medellín. Los deportistas de atletismo no participaron en ningún torneo en el año 2013 por falta de recursos, lo que propició que nuestra máxima exponente de este deporte, Jennifer Padilla González, pidiera la baja de la Liga para representar a otro departamento. El técnico chocuano Guillermo Valencia manifestó a este medio que participaron con un buen número de deportistas para evaluar en qué forma se encuentran los mismos. Bueno, profesor Guillermo, cuéntenos sobre la participación de los chocuanos en el Campeonato Nacional en la ciudad de Medellín. Bueno, profesor Papi, primero que todo, salud especial para toda la afición del deporte que nos escucha a diario. El respeto a tu pregunta, te puedo decir que a pesar de que nosotros veníamos de una para, digámoslo así, desde el año pasado que no competíamos, y siempre eso es tan necesario en un atleta que esté compitiendo, compitiendo seguido, nuestra participación no fue la mejor, pero tampoco fue la peor. Del grupo de 19 atletas que teníamos en Medellín, más o menos 16, lograron hacer de una vez la marca que necesitan para participar en los próximos Juegos Nacionales. Es decir, de aquí para adelante lo que tienen que hacer es empezar a mejorar cada día más, para poder pensar de que vamos a adquirir alguna medalla, o por lo menos vamos a estar bien ubicados en la final de los Juegos. No ganaron medallas, pero les sirvió de fogueo, y se clasificaron varios deportistas para los Juegos Deportivos Nacionales, lo que quiere decir que mejoraron sus marcas personales. El técnico Valencia nos habló de la participación en este torneo nacional. La idea es que se les dé la oportunidad a ellos de seguir compitiendo, para poder pensar de que podemos mejorar, porque desde que no se compita, téngalo por seguro que mejorías no van a haber, porque no tenemos conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. En este momentico no se les exigió siquiera un chequeo acá previo para llevarlo, no, llevamos toda la gente que pudimos para tratar de ver qué era lo que tenían, porque hay una convicción precisa y es que el chequeo más importante es el que hacen en una competencia. Ahí es que nos damos cuenta qué pasa y qué no pasa. Y ya detectamos algunas cosas importantes para tratar de trabajar con los muchachos. Esperemos a ver que haya la suficiente colaboración de parte de los entes deportivos, para que ellos puedan desarrollar su potencial. De todo modo, ¿necesitan los atletas colaboración para su entrenamiento, y sus vitaminas naturalmente, para poder llegar en mejor forma? Sí, lógicamente, hay que mirar a ver qué se puede hacer. Y esa es la conversación precisamente que tenemos con la que hemos tenido con la liga. En el día de hoy vamos a hacer una propuesta nosotros, los técnicos, ellos la revisan, miran a ver hasta dónde se puede o qué se puede conseguir. Y al mismo tiempo, como les decía yo a los miembros de la liga, porque ellos nos hicieron una exigencia, entonces para nosotros poder cumplir con esa exigencia tenemos que movernos por fuera, a ver quién nos ayuda, quién nos mete la mano, para nosotros cumplir con ese prometido, o sí, con esa parte que se está proponiendo. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están presentes en la web? Veremos toda la información interactiva. El Colombiano.com Producto Interno Bruto sube rol de responsabilidad social en este 2014. Colpatria ayuda a dar luz con energía solar en escuelas de Nuki y Quibdó. Cerca de 120 niños, sus familias y su entorno social conocerán la energía eléctrica. Así, tal cual como se lee, ellos tendrán por primera vez en su vida electricidad, gracias a un convenio interinstitucional en el que participa Multibanca Colpatria del grupo Scotia Bank. El Espectador.com ELN ha aumentado sus acciones violentas en 2014. Según la fundación del analista León Valencia, ELN ha aumentado su acción contra la fuerza pública y la población civil en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Chocó. Hasta el 30 de junio de 2014, el ELN había realizado 186 acciones, de las cuales 38 han sido hostigamientos, 24 emboscadas, 16 combates y 15 acciones de francotiradores. Semana.com.co publica Una de las peores masacres del conflicto colombiano ha sido la de Bojayá, un pueblo chocuano donde hace 12 años las FARC lanzaron un cilindro bomba cuando guerrilleros intentaban atacar a un grupo de paramilitares. Ahora, el temor que ronda entre algunos habitantes del Chocó es que la tragedia se repita, pero esta vez en el municipio de Alto Baudó. Se trata de un ricógnito sitio en el occidente del departamento. Uno de los puntos más críticos es el corregimiento de Chachajo, donde desde hace por lo menos una década, el Frente Cimarrón del ELN ha controlado prácticamente este sector, pero desde hace tres meses el panorama está cambiando. ¿Por qué? Por la llegada sin freno de la banda criminal los urabeños, quienes se hacen llamar autodefensas gaitanistas. El Espectador.com 128 capturas en ofensiva militar en la última semana de junio. Según las autoridades, los operativos militares desarrollados a lo largo del país lograron afectar a las guerrillas de las FARC y el ELN, así como a bandas criminales al servicio del narcotráfico. Por un lado, uniformados de la octava brigada, lograron desarticular una organización al servicio de la guerrilla de las FARC, que operaba en el departamento de Risaralda y en el suroccidente del Chocó. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que las normas hay que cumplirlas. Vivamos en paz. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!